Francesco me habló del proyecto cuando yo le mandé una versión de lo que para mí significaba la historia. La historia original, o sea, cuando yo escuché de Chittà, y era esta idea del papá de él que se iba a Canadá y se daba cuenta que no era feliz allá, y en base a eso yo escribí la pieza que llegó a ser el tema principal antes de que me dieran el trabajo, antes de que me invitaran a formar parte de este proyecto, y yo se lo mandé a él. Y Francesco me contestó y me dijo que le había encantado y que quería que yo formara, o sea, me invitó a formar parte del proyecto. Somos varios colegas que entre todos estamos dándole forma a lo que Ariel nos manda. Entonces, yo estoy colaborando con el proyecto en la parte de la ingeniería de sonido, en las tomas, en la grabación, en la mezcla, y finalmente también vamos a hacer una parte del mastering. ¿Cómo me enteré del proyecto? A ver, Ariel me lo pidió personalmente, me habló del proyecto, me habló del proyecto cuando estaba en Pañales, el proyecto, realmente. Apenas lo habían contactado para que hiciera el score, y de hecho ni siquiera se había firmado la primera escena, y Ariel ya tenía un montón de ideas. Cuando Ariel me llama para comentarme el proyecto para el filme Chita Doro, para mí fue así como demasiado bueno para ser verdad, porque estamos hablando a un nivel mayor. Hicimos una reunión donde él me presentó, de hecho hizo un folleto de la musicalización, de la composición. Era importante entender qué hace que la música italiana suene como suena. La experiencia ha sido de mucha exploración, como digo, pero también de entender cuál es el rol de cada nota que uno está tocando. Ha sido pues un proceso, para mí como instrumentista, muy enriquecedor, para entender qué es lo que hay detrás, para poder tratar de plasmarlo en las cuerdas. Básicamente es una historia de cómo las respuestas más importantes de la vida, y de la mayoría de las etapas de la vida, están siempre al frente de nosotros. Están ahí. Y sin embargo, como humanos, les damos la espalda. Y eso hace que esta película sea muy humana. Y eso es algo en lo que siempre he querido participar. En el caso de Salvatore, no es su viaje el que cambia, pero es su corazón. La mayoría de nosotros no tiene un viaje épico, así de grandes proporciones, que vamos a enfrentar grandes enemigos, pero en nuestro corazón sí hacemos un viaje. Y ese viaje nos cambia paulatinamente y empezamos a ver cosas que tal vez siempre hemos conocido, pero empezamos a verlas diferente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.